que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en sus 30 años la pelea principal de la noche de boxeo de primera choque de estilos 10 asaltos título sudamericano peso welter boxean en la esquina azul el aspirante perteneciente a la ciudad de rosario pero habita en el barrio terraplén en el municipio de pérez en la provincia de santa fe incluye un récord fat de nueve peleas ganadas cinco de ellas antes del límite con cuatro derrotas y empates en su afer registró sesenta y cinco kilos ochocientos seis cinco ochocientos aquí está el ex campeón hombre latino un decimón de ranking nacional y retador al título sudamericano peso welter el orgullo rosarino cristian ariel escopeta y presentó a su contrincante el campeón en la esquina roja perteneciente a capital federal pero vita en bursa con almirante brown en el gran buenos aires justifica un récord fat de 16 peleas ganadas ocho de ellas antes del límite con una derrota y un empate en su afer acusó en la báscula sesenta y seis kilos seiscientos seis seis seiscientos aquí presentó al segundo de ranking nacional y defensor del título subcontinental peso welter el campeón del barrio el canario el huracán leandro ariel fonseca primer round zaragoza al árbitro del combate con un look ochentoso consiguió el título fonseca el 14 de enero de 2023 le ganó por nocaut técnico en cinco vueltas al bonaerense santiago sánchez en monte grande lo revalidó una sola vez superando por nocaut técnico en la novena vuelta a cristian andino abajo el representante de huracán de ustedes entra uno de traerla el golpe en la noche de racing el año pasado cuando le ganó a cristian ayala segundos afuera primer round señoras y señores comenzó a boxear bueno rellardo ayala un buen cross pantalón azul para el huracán pantalón rojo para escopita rellardo un buen boleado zurda en punta de el huracán derecha boleada del huracán buen combate hervido rellardo salió a tomar el toro por las astas fonseca a imponer condiciones a castigar abajo y arriba buen arranque de combate para el huracán muy bueno que tiene clase pero también es vehemente para ir bueno se levanta el leo leo le gritan a fonseca parejo zurda abajo es largo rellardo escopeta de caño largo tiene rellardo que adquirió esta oportunidad a pesar de haber perdido por lo cabo en siete vueltas ante el mendocino joel mafaguad cruz de derecha estuvimos en el banco de nación de rosario aquella noche excelente 1'44 corre el cronómetro sudamericano welter dominó doble izquierda de fonseca cruza derecha top se salió zapato charito se salió zapato los riesgos de no tener un zapato profesional es un calzado atípico es un calzado de paseo ajá no es una bota de boxeo pero usted dice para continuar la noche buena guardia como para cansarse el chile y seguir hay algunos bubilladores que se sienten incómodos con las botas tradicionales buen ramo por ahí no es una cuestión de costos excelente upper cap que se siente cómodo pero se sale fácil gancho izquierda como piru se sale fácil derecha arriba de fonseca 2 de izquierda abajo más fonseca va ojo que escopeta está cargado y tiró doble derecha y ahora izquierda y ahora derecha arriba se planta fonseca al filo del cinturón tira al huracán responde con la derecha cruzada fonseca y richardo a pleno en boxeo de primera un buen ramo cuarenta y ocho cuarenta y siete uno, dos, tres golpes de fonseca cuatro golpes de fonseca no tira richardo demasiado pasivo el rosarino excelente está apuntando para sacudir la derecha llega ante fonseca arriba lo movió richardo que sacude de vuelta a la derecha cruzada a riesgo a fonseca que tira le quiere quitar recorrido por eso a chica y lo va pinchando richardo lo va dejando sin pólvora lo va desgastando ha recibido mucho richardo a la vuelta en una postura pasiva que ya señaló el comentarista muy bien señoras y señores se acabó la vuelta uno segundo round chau y deportivo pando de san lorenzo de alma comenzó a boxear bueno en marcha el capítulo dos de diez un buen pro un buen pro un buen pro un buen pro escopeta el rosarino de perez el que tiene una derecha furiosa en contra con cinco victorias de nueve por knockout para el del pantalón rojo lo pincha abajo fonseca está acertando bastante en zona blanda fonseca cerradito arriba richardo bueno uno dos tres golpes de fonseca dos abajo uno arriba lo mueve fonseca richardo la gente está con él ha llegado el pueblo de un saco hasta tortuguitas para alentar por fonseca parejo un minuto de los tres de la vuelta dos que buena mano se emplea poco pero cuando lo hace lo hace a fondo richardo muy poquito pero a fondo cross de izquierda excelente paso atrás para richardo genial quiere trabajar en la media y larga se siente cómodo ahí es más largo domina el combate a pesar de que está controlada la mano izquierda del rosario marino claro no la lanza con asiduidad muy bien surda en punta abajo quema fonseca arriba mete fonseca uno dos tres golpes abajo de fonseca se emplea a fondo en ataque el pibe de bursaco va va el huracamba parado escopeta va el huracamba empieza a ser arrollador en la noche un minuto para el cierre del capítulo 2 y sudamericano welter en juego excelente aperta está volviendo a hacer lo que fue fonseca gancho de derecha gancho de derecha el que lo puso en aprieto cerrosa en el casino lo domina la domina la domina eso y va repartiendo los golpes eh y el castigo le está saliendo caro a regiardo la espera un buen round quedarse contra las cuerdas espera demasiado pierde pólvora escopeta muy bien se mueve para evitar a un fonseca que es arrollador que no se guarda nada que lo sacude a regiardo en las sogas el rincón neutral tercer round comenzó a boxear está en marcha el capítulo 3 un buen cross Fonseca arriba en la tarjeta de boxeo de primera el de azul Fonseca arriba en la tarjeta de la gente el de las botas rojas el de los guantes rojos mete Richard de derecha cruzada pero enseguida lo pone en su lugar Fonseca lo pincha abajo le hace cerrar la guardia se suelta ahora el regiardo tratando de tener un acierto en ataque es una de regiardo contra cinco seis de Fonseca abre la boca el de Pérez busca aire busca aire sacude derecha mete izquierda arriba uno dos tres golpes del huracán lo primería Fonseca tiene más intenciones el campeón de transformarse en el actor principal en el cuadrilátero es más suelto en ataque es más suelto en ataque excelente piensa demasiado la acción de la réplica Reciardo bueno es el plan de pelea del hombre de Pérez con un acierto de contra le ganó al campeón argentino al actual campeón argentino claro a Cristian Ayala lo corretea el huracán le mete la izquierda al pecho le mete la derecha arriba estamos en vivo boxeo de primera ya en la madrugada de domingo huracán y huracán grita la gente buena guardia lo quiere poner en aprietos el huracán caña el escapete de Reciardo bueno uno, dos, tres golpes gancho de Reciardo que no llega hay una proporción de cuatro o cinco golpes a uno en favor de Fonseca y una gran diferencia en el porcentaje de aciertos un boxeador de tinte ofensivo pero que no se regala como Fonseca que está bien parado que tiene el paso atrás para burlar la embestida de Reciardo que vuelve al ataque con ese ascendente de mano izquierda hizo una pelea limpia y un clinch sin amarres con un boxeador que está bastante pinchado físicamente como Reciardo muy bien producto de todo lo que ha recibido su burda abierta a mano Reciardo una primaverita una brisa va Fonseca se acabó cuarto round la gente del CAR en Navarro comenzó bueno el caño preparado tiene Fonseca para buscar la victoria ante Reciardo ante Reciardo el hombre de Pátano Rojo se calca la tarjeta de boxeo de primera y de la gente salió con vocación ofensiva a buscar la pelea Leo lo está consiguiendo y quiere algo más surda en punta llavea gancho abajo réplica de Reciardo surda en punta seguimos el árbitro dice ojo con el golpe bajo llegó al límite muy bueno de vuelta abajo Fonseca el ataque un, dos, tres, cuatro golpes del huracán respira, carga la máquina vuelve el ataque capítulo 4 de 10 el sudamericano welter en juego que buena mano ascendente mano derecha otra derecha arriba de Fonseca responde con el yapo Reciardo lo ha alargado un poco como dijo el comentarista no marca la distancia con la surda se deja arrollar por Fonseca que lo pone contra la soga es que carece de elaboración Reciardo diferente es lo de de Fonseca perdón que tiene mucho más está parado Reciardo está al acecho Fonseca claro está parado Reciardo siente el traginar de la pelea excelente ya vimos un muy buen título sudamericano super cluma entre Leiby y Paz estamos teniendo una muy interesante pelea entre Reciardo Reciardo y Fonseca buena guardia trata de ir al frente ahora Reciardo va al frente recibiendo sin tirar 1 de Fonseca el 1-2 de Reciardo 3 golpes de Fonseca gancho de izquierda son muy claras gancho de derecha porque trabaja más el campeón sudamericano se esfuerza por llegar al destino tiene la capacidad de elaborar boxeo con diferentes envíos lo de Reciardo es más básico y la pregunta es hasta cuándo va a aguantar este ritmo de combate Reciardo este ritmo del huracán que lo arrolla que lo lleva busca el ascendente Reciardo pero siempre tiene en el gatillo no por ser dominado deja de ser peligroso pero tira muy poco muy poco ¡Vamos! 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 Comenzó ¡Vamos! Un buen cross Buena pesta Buen boleado azul el pantalón para el de Bursaco el campeón buen combate que está haciendo una pelea de principio a fin ganadora entramos camino a la mitad del combate vuelca derecha a fondo vuelca izquierda a fondo tira ascendente de mano derecha tira ascendente de mano izquierda mete el cross mete la derecha cruzada todas las manos de Fonseca 1-2 de Reciardo parejo en la cantidad ha basado su pelea Fonseca como casi toda su carrera calidad con clase buena mano calidad con precisión calidad con cabeza y con continuidad no ha cesado nunca ahí va ahí va quemando está parada la escopeta está parada la escopeta el huracán lo lleva el huracán lo arrasa el huracán la arrolla Fonseca mete derecha busca la mano bajo Rellardo que es inteligente pero no tiene el resto muy bien se desgasta en ataque se desgasta en ataque Fonseca arriesga el combate no se abraza la distancia ya sacada y no se obstruye a pesar de que es el más activo de los dos no se acerca bruscamente al adversario Fonseca y tiene continuidad en ataque siempre ha tirado más que su rival casi siempre ha estado de la mitad del mes para adelante llevándolo a las sogas Rellardo gancho de derecha que se planta que recibe que contesta que mete derecha de afuera que mete izquierda de afuera que vuelve a cerrarse recibiendo el castigo de Fonseca esta harina un buen combate la derecha volcada de Fonseca parece ser la mano flaco largo recibe arriba el escopeta Rellardo 15 para el final 15 para llegar a la mitad de la pelea excelente se la juega después del time keep Rellardo recibe arriba de Fonseca señoras y señores sexto round defensa se además negaló al Alberto Ochoa y el dobleaje para Martínez López el libro gordo de Charito ilustrando la noche un buen pro un buen pro un buen pro un buen pro mexicano en poder de Leo que por ahora defiende con suerte buen combate ante un hombre con números de knockout izquierda de Richardo lo corretea Fonseca se escabulle Richardo siempre en ataque Fonseca siempre dominante igual siempre el acecho ascendente a la derecha de Leo en una semana estaremos en el Luna Park impacto melián el profeta Ruiz en el fondo de la noche parejo es todo de Fonseca es unilateral la pelea no maneja el tiempo la distancia es continuo distribuye bien el castigo que más perdido cross de izquierda de zurdo el huracán excelente de diestro el huracán ahora se desgasta en ataque lo pincha Rayardo domina el combate hasta donde tendrá combustible Rayardo para aguantar tanto castigo claro porque se multiplica el castigo excelente usted dirá no es un noqueador natural Fonseca no lo es pero no queda en la cantidad en la exigencia física al rival en la demolición buena guardia del oponente y cuando recibió supo asipilar el castigo bueno cuando llegó escopeta no lo dañó excelente aguanta el huracán gancho izquierda aguanta el huracán gancho derecha muy parado Rayardo miren las piernas del hombre de pantalón rojo se mueven con lentitud se mueven poco ascendente de Fonseca derecha cruzada de Fonseca un buen round toma aire Rayardo que recibe que bufa se está secando boxísticamente Rayardo muy bien toma una hoja en el infierno se va secando el boxeo del hombre de Pérez que ya que no manda ni idea séptimo round parece que es invisible comenzó lo verán bueno un buen cross un buen aperto arranca el capítulo 7 un buen boleado Rayardo, Rayardo Fonseca bien linda derecha zapateó Rayardo abajo castiga Fonseca a quien también habrá que reconocerle el estado físico muy bueno para este ritmo de combate recibió poco pero tiró un montón escuchen el pueblo de Bursaco grita huracán el huracán parece envalentonarse, levantarse, tonificarse buen hermano envuelto en el clamor popular un boxeador que resurgió Perazzo tras perder con José Rosa excelente se reacomodó le ganó a Santiago Sánchez y a partir de allí ocupa un papel importante en el boxeo nacional parece intacto después de una pelea muy exigente como esta que señala Sergio donde el mismo dijo si duraba dos raumás me la llevaba tira contra el rincón neutral al final derecha arriba zurda en cross derecha al cuerpo Fonseca va Fonseca va Samson debe estar del otro lado le aceptará la revancha en algún momento Fonseca excelente aperta 50 para el final BDP 30 años bancho de derecha escopeta dice todavía tener un cartucho no domina a ver si lo usa la pelea sigue siendo abierta las oportunidades las sigue teniendo 30 para el final 1,2,3,4,5,6 golpes de Fonseca ninguno de Rellardo 7 ninguno de Rellardo 8 nada de Rellardo 9 10 11 recién el primero de Rellardo es todo de Fonseca recibe Rellardo cerradito contra el rincón octavo round de la categoría vuelta el gran Ramón la Cruz que es un gran referente venciendo al chileno Domingo Baeza el brasileño Edmundo Furtado un buen tron y al gran Abel Cachazú a boxear se pone en marcha la vuelta 8 de 10 la tarjeta de boxeo de primera y la de la gente van coincidiendo con una victoria holgada abultada abultada de Fonseca el que va al ataque el que tiene las botas rojas el que tiene el pantalón azul el que repiquetea en el cuerpo de Rellardo muy bueno baja la guardia la mete arriba la mete abajo muy bueno le abre todos los blancos Fonseca Rellardo que si no se la juega que si no gasta ese cartucho que si no pone un plus se va a ir con sabor a muy poco parejo izquierda abierta de Fonseca que bueno mano usted no lo vio ganar ningún round a Rellardo no, por ahora no cross de derecha cross de izquierda excelente un, dos cruza derecha Rellardo le ha faltado proceso le ha faltado construir en ataque a Rellardo claro muy bien todo quedo supeditado al azar de una réplica al acierto de una mano el que procesó toda la pelea ha sido Fonseca ha sido el gran animador del combate indudablemente buena guardia que quiere llevar el premio pleno completo que es la pelea antes de tiempo ya camina con dificultad Rellardo bamboleante sin firmeza con un hilo de energía para evitar que lo aseste que lo encierre que lo emboque el huracán lo domina la gente delira la gente delira con el boxeo de Fonseca son aficionados de Fonseca pero delira despierta Fonseca eso un buen papá un buen round el rostro de Rellardo el rostro de Rellardo pide paz pide descanso muy bien 10 para el final le van a quedar le van a quedar 6 minutos al combate que ha tenido hasta aquí un solo animador no penorreau veremos la decisión en el bucal y seguimos con la acción a boxear la alerta esa mano izquierda voló la toalla se acabó la pelea llegó el técnico 9 lo pinchó Fonseca le quitó aire lo lesionó con golpes a escopeta Rellardo ni el tiro del final te va a salir escopeta victoria del huracán arrollador en la noche de tortuguitas el huracán lo hizo está volviendo y con todo con una gran capacidad para revalidar su condición de campeón sudamericano de la categoría welter ha sido la victoria número 17 para Leandro Fonseca la novena conseguida antes del límite además tiene una derrota un empate la derrota ante el riojano José Rosa con un boxeo solido en ningún momento lo dejó evolucionar a Cristian Rellardo por favor el barro ganario no me quiero olvidar de nada bueno vamos a verlo mejor Perazo de este combate pactado a 10 vueltas en el último partido donde Fonseca fue amo y señor del ring ganó de principio a fin en una jornada donde hombre El marplatense, Walter Matías Leiva empató con Nicolás Paz, revalidando el título superfuga. También sudamericano. No queremos olvidar la victoria de Mariano Bértola por punto sobre Kevin Acuña. Mientras vemos el accionar de Leandro Fonseca. De principio a fin con un detonante. Ya vamos a llegar al descanso de el octavo al noveno. Donde Fonseca seguía siendo de las suyas. Iba perdiendo expresión boxística. Cristian Reciardo. Y aquí el momento de la toalla al cielo. Rubricando que Leandro Ariel Fonseca sumaba su victoria número 17. Bien amigos de boxeo de primera, nos acompañan en este cuadrilátero el subsecretario de deportes de Malvinas Argentinas, Juan Pablo Matas, y el fiscal Marcos Barbero, por la Federación Argentina de Box, quienes proclamarán al vencedor de esta pelea. Bien amigos, tengo el tiempo de combate a los cinco segundos de round número 9, ganador por knockout técnico. Y el título sudamericano peso welter queda en poder del campeón que retiene por segunda vez su corona del barrio El Canario, en Bursaco, en el Gran Buenos Aires, el huracán Leandro Ariel Fonseca. ¡Victoria del huracán, 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 huracán de Bursaco! Ganó Fonseca, victoria, técnico, nueve ante Reyano. Segunda defensa con éxito para Leandro Fonseca, sigue siendo campeón sudamericano de la categoría welter.